Señores, jamás en mi vida he utilizado una VPN. No, jamás. La verdad es que jamás he utilizado una VPN. Esta es la primera vez que vamos a utilizarla y les voy a contar de mi experiencia. En el mundo en el que nosotros estamos, de los reviews y demás, siempre hay un detalle, siempre hay un granito de arroz y muchas de las cosas tienen que ver con la seguridad. Y es una de las cosas que a mí me ponen muy preocupado porque siempre hay ataques. No falta correr el estudio porque me quiera estar quitando la contraseña. Y en esta ocasión, sí, 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 se acercó a nosotros CyberGhost. Y que me dice, ¿vas a querer una VPN? Y yo que les digo, no. No, sí, la verdad sí fue así. En serio, fue así. Porque, pues, ¿qué sentido tenía para mi estilo de vida entender este tipo de cosas y nunca los había utilizado? Y fíjense que, a pesar de que esto suena como comercial, señores, me gustó la experiencia. Al menos como usuario, porque es una opción muy diferente. Pero aquí la pregunta del millón es que muchos de ustedes están preguntando, oye, ¿cómo funciona una VPN? Y pues, obviamente, como nunca jamás había utilizado una VPN, me tuve que meter a estudiar. Afortunadamente, no es un concepto para absolutamente nada complejo. Vamos a recordarlo rápidamente. Ya saben que así somos aquí en el canal. ¿Qué es una VPN? Bueno, hay un punto de comunicación A y un punto de comunicación B. Y si yo estoy hablando directamente con Gaby, y de repente hay A, pues se va a enterar de absolutamente todo lo que yo le esté diciendo. Técnicamente, una VPN nos protege, se supone que así funciona. El punto A es tu PC. El punto B es un servidor de CyberGhost, en este caso, que puede estar en otro país y prácticamente te va a dar una dirección IP de ese mismo país, abriéndote las posibilidades para explorar todo lo que te puede ofrecer. Cifra los mensajes de un extremo a un extremo. Si es emitido por acá, cifra el mensaje, llega para acá. Y, pues precisamente, es para estar protegiendo un poco que no se metan chismosos, que no haya pájaros en los alambre, que no haya refrescos en el refri, que no haya... Como les comenté, el medio en el que estamos es... Ustedes han visto que le han hackeado el canal a muchos creadores de contenido. Y esa es una preocupación bastante fuerte, sobre todo cuando estamos viajando. Que hay veces que no hay disponibilidad para estarnos conectando en distintos Wi-Fi o los Wi-Fi realmente que están disponibles, pues resultan estar comprometidos. Entonces, esa preocupación primaria, pues también es una de las satisfacciones que yo debo de tener. Que realmente ver si es cierto. Entonces, también es una... Pues sí, es una capa de seguridad más. Hay algo que podemos decir de absolutamente todo lo que hemos conocido como reviewers y demás. No hay ninguna tecnología infalible. Las tecnologías pueden fallar. Lo hemos estado viendo en estos últimos días. Entonces, por mi campo de trabajo, también me da una oportunidad más de tener un poquito más de seguridad. Ninguna tecnología es completamente infalible. No. Pero hay unas que pueden tender a ayudarte un poco. Es un tema de seguridad al final de cuentas. Esto es algo que también uno puede ponerse o no en riesgo automáticamente. Como cuando vas en la calle, ¿no? Algún malandro que les llame la atención por el lenguaje corporal que tienes, pues te hace ser un target fácil. Y nosotros siempre somos targets, pero bien fáciles. Y algunos facilotes. Y aquí la verdad sí les voy a decir, una neta. Aquí CyberGhost me dijo, te doy una clave y todo eso. Yo les dije, sí, gracias. Pero ¿saben qué? Ni lo utilicé. Porque hay que estar evaluando esta cosa. Entonces, lo que yo hice fue no utilizar esa llave, pero tener la experiencia yo como usuario. Porque también dicen, hay días de garantía, te pueden regresar el dinero sin ningún problema, probarlo algún tiempo. Y pues yo dije, pues vamos a probar la experiencia del usuario. Si va a salir en mi canal, tengo que probarlo. Si no lo pruebo yo, pues no sé qué onda, qué está pasando. Fue absolutamente fácil, la verdad, lo hice desde la PC, lo hice con Google Pay. Y como les digo, no estuvo para nada mal. Estuvo bien fácil configurarlo, nada más pagué. Y me estoy dando cuenta que puedo tener varios dispositivos a la vez. Ellos dicen que siete. Ya sea Mac, ya sea Windows, ya sea Linux, ya sea Android, ya sea Apple, ya sea Chrome, Safari, Fire TV. What the fuck? Entonces todos esos servicios te lo están dando en todos esos lugares. Me gusta. Pero cuando te dicen que es una oferta de seguridad, debe de haber algo de auditoría. Y aquí, la verdad, es donde yo me puse un poquito denso. Porque ya saben que tengo que estar seguro de lo que estoy recomendando. Pero miren nada más. Me gustó que en el propio sitio te dicen, aquí está la auditoría. Y la auditoría la hizo una reputable firma internacional. Es reciente, abril de este año. Lo cual a mí me dio cierta confianza. Pero obviamente, es el mundo de la inteligencia artificial. Y tuve que preguntar de un contrato o de lo que había dicho el reporte. Porque hay muchas cosas, mucho lenguaje técnico que todavía desconozco en este sector. Pero me da gusto de saber que, al menos, lo que encontró la auditoría es cierto. No guardan datos, no hacen tracking de tus actividades. ¿Cómo les digo? Es, al final de cuentas, una capa más de seguridad. Aunado a un safe browsing. Mira, la verdad es que a mí me gustó. Si puedo tener un poquito más de seguridad, genial. Me gustó que hubiera una cantidad elevada de países. Chequense, nada más le estoy haciendo el scrolling. Y según ellos dicen que son más de 100. Me gustó. Y como pueden ver, es bien fácil estarla enlazando. No sé por qué me puso que el servidor más cercano era Bolivia. Entonces, para alguien que, pues, obviamente tiene información sensible, siempre salgo con mi laptop, siempre estamos viajando de aquí para allá. O a lo mejor podría servirte a ti como estudiante de que quieres tener acceso a ciertas cosas. Pues también está bien, ¿no? Divertirse, no nada más es la seguridad. Es otra cosa que me gustó. Pues como puedes estar reconectando con la VPN en el país donde tú quieras, pues también vas a poder tener acceso directamente a los servicios de ese país. No sé, quieres ver alguna película directamente en el Netflix, quieres ver en Disney Plus, quieres ver en los distintos lugares los servicios que se están ofreciendo. Pues también puedes estarlo haciendo sin ningún problema. Digo, es un efecto del estar utilizando el producto al final de cuentas, ¿no? Pero, pues, es agradable. Tener una capa de seguridad extra para pasar desapercibido de aquellos vatos que están haciendo nada más sniffing a todo lo que está por ahí. Creo que de pérdida, pues, bueno, sí te puedo asegurar que no vas a estar tan en el radar. El ver el contenido extra que hay en otros países, ese contenido en el streaming que ahorita, pues, todo el mundo estamos consumiendo para cualquier cosa. O ver videos que estén bloqueados directamente en tu país. Pues es una capa también extra de libertad. Como verán, no me desagrado, lo necesitas para tu PC, lo bajas en el hub directamente en tu dashboard, que les digo, está exageradamente fácil. Me ha gustado la experiencia y, pues, al menos lo que vi por mi dinero, creo que valió la pena. Vamos a dar un pulgada arriba.